hola y bienvenidos a sonic awards live el último sonic awards live del año 2019 y para ello lo vamos a celebrar con dos equipos de innovation los últimos equipos que han salido a la venta que son el launchpad x y el launchpad mini mk3 así que en breve en unos instantes no os vayáis vamos a descifrar todo lo que llevan estos nuevos equipos y veremos su funcionamiento hasta ahora pues ya tenemos aquí estos dos equipos preparados os voy a mostrar todas las opciones que disponen para creación de música tanto en directo como en estudio y ante todo os voy a explicar un poquito lo que tengo aquí preparado tenemos lógicamente los dos novations el launchpad x y el launchpad mini mk3 tenemos aquí al lado también el circuit de innovation y lo tengo para utilizarlo en una de las opciones que más me gusta de estos dos equipos porque podemos utilizar hasta 8 dispositivos tanto instrumentos virtuales como reales a la vez con un solo equipo es decir que con estos 64 pads rgb que expone cada uno de estos line spots podemos utilizar hasta 8 máquinas al mismo tiempo disparar las notas en cualquiera de ellas y esta es una de las opciones que más me gusta y la veremos en breves instantes pues bien tenemos los dos lanzpads tenemos el innovation circuit tenemos la focus right la tarjeta de audio la interfaz de audio en este caso es la 6 y 6 y además tenemos un portátil con el ableton live para controlar pues todos estos clips que tenemos aquí ahora lo veremos también en unos instantes lógicamente los linespads están preparados para trabajar con ableton live directamente sin ningún tipo de problema tenemos como he dicho estos 64 pads rgb podemos configurarlos a nuestra manera y vamos a ver qué opciones dispone cada uno de ellos porque tanto uno como otro podemos controlar muchas opciones de ableton live pero el grande dispone de unas opciones más que el pequeño por ejemplo la opción de velocity en este caso los pads disponen de un control de velocity que el launchpad el mini no dispone y también dispone por ejemplo cuatro modos custom o customizados que veremos también con un software especial que se llama components de la propia casa de innovation y estos cuatro cuatro opciones que está las tenemos aquí en el caso de innovation el linepad x tenemos aquí cuatro opciones de customizado en el caso de el linepad mini disponemos de tres customizaciones y en principio estas serían las las funciones más diferentes que se diferencian entre los dos equipos pues bien vamos a probar cómo funciona tengo aquí unos cuantos clips en ableton live vemos aquí en el software dispongo de una pista esta primera es midi esta dispone de un drum kit y aquí disponemos de unas cuantas pistas de audio con algunos clips pues bien vamos a ver el linepad x directamente vemos en esta opción de session desde aquí podemos acceder a opción de session y vemos todos los clips exactamente del mismo color que nos lo ofrece ableton live y podemos disparar los tanto directamente clip a clip voy disparando estos clips voy a hacer uno más y con los botones laterales podemos disparar las escenas es decir los clips de una fila este sería el funcionamiento básico es decir ver los clips todos los colores exactamente igual como tenemos en ableton live disparar los clips por separado o disparar las escenas de estos clips más cositas podemos navegar disponemos de cuatro botoncitos de navegación unos cursores que nos permiten bajar en subir es decir podemos navegar a lo largo de todo ableton live con estos cuatro cursores en el caso de el linepad mini también disponemos de estos cuatro cursores disponemos también la opción lógicamente en el mini de disparar las escenas y lo que sí que cambia en estos dos es los botones o las opciones de parar de silenciar o de hacer un un solo de cada una de las pistas es decir en el lanche pad x disponemos en el lateral cuando pulsamos el botón de sesión disponemos de aquí vale disponemos de las opciones primero de volumen panorama envío envío a bueno envío a y b únicamente tenemos dos envíos en el caso de la familia no tenemos pero aquí sí que disponemos incluso de el nombre en cada uno de estos botones tenemos también el stop midi clip el silenciar el solo e incluso tenemos el armado de cada una de las pistas ok entonces si tenemos por ejemplo una pista bueno todos los todas las pistas sonando pasamos al modo de solo por ejemplo vamos a empezar desde el stop en esto podemos parar todos los clips directamente este también muy bien pasamos otra vez a disparar por ejemplo el segundo la segunda escena después tenemos el silenciado es decir que podemos silenciar cada uno de estos clips tenemos el botón de solo en el cual podemos definir qué pistas dejar en solo y finalmente tenemos el botón de armado de pista para activar lógicamente el armado de la pista en concreto o de las pistas que nosotros deseemos muy bien el botón de volumen disponemos aquí todo el control de los potenciómetros para controlar el volumen hay dos formas distintas es decir que si pulsamos rápido los volúmenes bajan rápido lógicamente más que rápido fuerte es decir si pulsamos como son pads que disponen del control de velocity pues si pulsamos lentamente vamos a hacer que los clips o sea los clips los faders de volumen vayan subiendo lentamente o vayan bajando lentamente a su lugar de pulsación es decir que ellos pulso lentamente presionó de una forma suave más subiendo poco a poco el fader cada uno de los potenciómetros si pulso rápido o más rápido fuerte ok directamente hace la subida instantánea de cada uno de los faders que yo haya pulsado en el caso del panorama exactamente lo mismo disponemos del control de panorama de cada una de las pistas y disponemos también dos envíos el envío a que en este caso lo tengo con la rever que está directamente o por defecto en el proyecto de abelton cuando se abre y también disponemos del envío b que en este caso es un delay perfecto voy a hacer un stop muy bien en el caso del launchpad mini para utilizar las opciones de stop solo y silenciado disponemos de este botoncito de aquí abajo que conforme vamos pulsando lo va cambiando de color el color rojo es para stop el azul es para silenciado y el amarillo es para perdón el azul es para solo y el amarillo es para silenciado ok entonces hay que ir pulsando el botoncito va cambiando de colores para utilizar cada una de estas opciones en el caso del launchpad x pues lo tenemos directamente en esta fila de de pads de aquí a la derecha más cositas tenemos la opción de nota tanto en uno como en otro vale en los dos en launchpads hay que decir que en el launchpad x en el momento que cambiemos de una pista de instrumento a una pista drum rack directamente nos va a cambiar la vista de colores de los de los pads rgb ok vamos a probarlo ahora mismo estamos en una pista de instrumento y en cuanto yo cambie a la siguiente y la arme directamente se convierte en una pista de drum rack y podemos tocar el instrumento drum rack o las percusiones que tengamos en el drum rack si nos vamos a la pista de instrumento tenemos la pista de instrumento hay que decir que podemos configurar este layout ok aquí tenemos la opción de seleccionar la escala y la tonalidad a la que estemos trabajando es decir que si yo cambio ahora vamos a buscar otra escala a ver aquí me aparecerán toda ahora ha cambiado el do aquí entonces podemos configurar a nuestra manera el uso de estos 64 pads para instrumento más cositas tenemos también el modo custom que ahora lo veremos y además en el modo session si lo mantenemos pulsado podemos cambiar distintas opciones en el launchpad x como el color o la intensidad de los leds mejor dicho el velocity y por ejemplo el after touch que también disponemos de after touch en estos en estos pads y después también la configuración de los pads así que estas son las grandes diferencias entre los dos equipos vamos a pasar bueno antes de pasar me dejaba este último botoncito el capture acordaros que ableton live dispone de la opción de capture es decir que podemos estar tocando notas con cualquier controlador midi y estas notas se van quedando almacenadas y con la opción de capture podemos acceder a estas a este almacenamiento de información y podemos recuperar todo lo que habíamos tocado anteriormente sin tener el botón de grabación activo ok esta es la opción de capture y la disponemos justo en este botón de aquí arriba en esta parte superior en principio estas serían las opciones básicas de estos dos controladores ya os digo la diferencia abismal es el control de velocity o sea parámetro de velocity entre los dos y ahora vamos a ver eso sí el modo custom que es el que más me gusta en este caso como había dicho el launchpad x dispone de cuatro layouts distintos de usuario vale para configurar y en el caso de el mini la espada mini disponemos de tres layouts custom para customizar eso sí vamos a ir al ordenador voy a poner él la aplicación dedicada para generar nuestros layouts customizados y nos aparece aquí la imagen del launchpad aquí a la izquierda tenemos acceso a los cuatro customes porque en este caso dispongo del launchpad x activado es el que vamos a utilizar para hacer la customización este software lo podéis descargar de forma gratuita en la página de innovation si no queréis descargar el software se puede hacer vía online también es decir que en el momento de conectar cualquiera de los linespads al ordenador no es la opción de activar este custom mode directamente online es decir que accederemos al software de components por el navegador que tengamos en nuestro ordenador pero yo prefiero tener la aplicación por si me encuentro algún día sin conexión y directamente podemos configurarlo todo así que vamos a la aplicación aquí en el software components podemos ver todas las opciones todos los equipos de innovation que podemos seleccionar para modificar en este caso vamos a utilizar el launchpad x y justo aquí vamos a crear un custom mode y ahora es donde vemos todos los pads para poder configurarlos a nuestra manera entonces aquí a la derecha tenemos los widgets y estos widgets nos van a permitir hacer distintas cositas modificar distintos parámetros en el que me gusta más es esta opción de aquí bueno que me gusta más la opción que he visto que me gustaba era poder utilizar ocho líneas de teclado pero vamos a empezar por la del teclado que es la más fácil de entender este teclado en cuanto lo seleccionamos podemos decidir en la octava en que trabaja el canal midi también en el que podemos enviar la información e incluso modificar los colores de este teclado así que vamos a enviarlo al launchpad x seleccionamos el número 3 y si volvemos al launchpad x tenemos aquí la opción este es el primero este es el segundo modo y este es el tercero el tercero vemos que tenemos aquí el teclado que acabamos de generar ok y ya funciona voy a cambiarle los colores vamos a cambiar a color rojo para que se pueda ver este cambio y el color verde en las octavas del do y voy a volver a enviarlo y en cuanto lo envíe seleccionamos el 3 directamente vemos que se cambia el layout de forma automática instantánea en el launchpad x así que os voy a mostrar un poquito estos widgets volvemos al software y disponemos por ejemplo de un fader este fader en cuanto lo vamos a los settings podemos modificar el número de controlador midi el número de canal también tenemos el otro tipo de fader en el caso del primero es unipolar y en el segundo es bipolar es decir que empieza desde el medio y funciona desde este punto medio el otro funciona de punto cero abajo y el punto máximo arriba después tenemos los faders horizontales en este caso a ver si puedo ahora ok tenemos el mismo horizontal unipolar otro fader horizontal que sería el bipolar es decir que también desde el centro es donde sería el punto cero y los laterales serían los puntos máximos después tenemos también un drum grid es decir que podemos insertar un drum grid podemos utilizar también notas midi cada uno de los pads definirle una nota distinta a midi la que nosotros queramos definir el tipo de pad en este caso sería momentario en toggle on trigger que son opciones que también disponemos en Ableton Live tenemos también la opción de cambio de programa entonces podemos definir que cada uno de estos pads cambie un tipo de programa y si accedemos aquí aquí tenemos el program number y el canal midi al que va dirigido y finalmente tenemos el widget de de cambio de controlador midi y aquí tenemos el valor de este controlador continuo el máximo el mínimo el tipo de pad también y el canal midi perfecto pues vamos a la opción que es la que más me gusta y es la de utilizar esta de aquí que es un teclado de una sola línea voy a ubicarlo por ejemplo aquí y voy a poner otro teclado aquí y otro más por aquí entonces el primero vamos a cambiar los colores y cambiar también los no, este vamos a dejarlo de este color el segundo el segundo vamos a poner que sea el canal midi 2 cambiaremos el color para tener una referencia clara para diferenciarlos la línea vamos a poner que sea el canal midi 3 y cambiamos también el color este canal midi 4 dejamos este color el siguiente canal midi 5 vamos a cambiar también a otro color y el último vamos a poner el canal midi 6 perfecto lo enviamos al launchpad x decidimos el número 3 y ahora si tenemos este layout customizado directamente en nuestro launchpad x y que podemos hacer con esto pues bien con esto he definido dos teclados distintos estos dos teclados van dirigidos al canal midi 1 canal midi 2 y después tenemos líneas de teclados que cada uno va a otros canales y con esto podemos tener en este caso tenemos 4, 5 y 6 es decir 6 instrumentos para controlarlos al mismo tiempo es decir que podemos disparar las notas de estos 6 instrumentos al mismo tiempo en este caso he definido la octava a la número 3 pero podemos definir que cada una de estas líneas o cada uno de los teclados actúe en una octava distinta de cada uno de los instrumentos que nosotros decidamos así que volvemos a Ableton Live voy a volver al software de Ableton y eso sí voy a eliminar algunas cositas de aquí o más bien voy a insertar vamos a insertar unas cuantas pistas de midi voy a ubicarlo todo aquí vamos a activar más pistas midi con los shortcuts perfecto y ahora nos vamos a Sounds, a sonidos y lo que voy a hacer es seleccionar algunos sonidos vamos a ver por ejemplo este de aquí lo voy a insertar aquí voy a seleccionar unos sonidos sin escucharlos vamos a ver qué opciones hay por aquí más que nada para que veáis el funcionamiento de todo vamos a insertar más instrumentos y finalmente este sonido por aquí a ver si quiere cargar entonces tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete pistas lo que pasa que la del Drum Kit no la utilizaremos vamos a decir que esta sea el canal midi 16 la pista número uno que sea el canal midi 1 la dos que sea el número dos el Drum Kit lo movemos a la derecha esta que sea el canal midi 2 la siguiente canal midi 3 esta el midi 4 el 5 y el 6 perfecto entonces si yo me pongo, me ubico y armo la primera de las pistas yo cuando toco en principio únicamente está funcionando la el teclado superior porque los otros están dirigiéndose a otros canales midi lógicamente pues no enviamos información a esta pista que únicamente va a aceptar el canal midi 1 es decir la información que le venga por el canal midi 1 si yo armo todas las pistas vamos a armarlas todas en nunca me acuerdo del botón ahí están comando armaremos todas las pistas de aquí entonces ya tenemos que el canal midi 1 que es este teclado que ocupa dos filas de patch de Launchpad X va dirigido a la pista número 1 de Ableton Live el 2 el canal midi 2 está activado en estas dos filas canal midi 3 canal midi 4 canal midi 5 y canal midi 6 es decir que la selección de sonidos no es que sea la mejor pero bueno entonces podemos utilizar todos estos instrumentos al mismo tiempo es decir que podemos decidir en qué momento disparar uno u otro incluso podríamos disparar equipos externos es decir vamos a utilizar ahora el número 5 canal no el número 6 es decir esta pista esta de aquí este instrumento vamos a hacer que se envíe directamente voy a quitar este instrumento en Ableton Live vamos a hacer que se envíe por la salida midi ok entonces podemos disponer de pues hasta ocho equipos externos y controlarlos directamente con el Launchpad X o con el Launchpad Mini MK3 esta es la opción que por lo menos a mí me gusta más la de customizar todos los layouts en este caso tenemos cuatro opciones de customización y tres en el Launchpad Mini realmente es una herramienta súper potente porque podemos configurarnos todo lo que queramos y tenerlo todo pues accesible rápidamente y me ha gustado ya os digo la opción de poder controlar varios equipos o instrumentos al mismo tiempo y es una opción realmente genial pues bien esta ha sido las características de los dos equipos dos equipos que ocupan menos espacio que los anteriores están el Mini realmente me encanta es que es muy pequeñito pero tiene un tacto precioso y podemos utilizarlo ponerlo ubicarlo en cualquier sitio de nuestro estudio es más podría suplir el teclado midi que tengo porque el teclado midi realmente ocupa mucho espacio y además es mucho más portable que cualquier teclado midi es decir que esto lo podemos incluir en nuestra mochila tranquilamente en cualquier bolsa porque tiene unas dimensiones realmente pequeñitas y todos los parámetros que podemos modificar son muy potentes o sea que es una buena opción para cambiar nuestro teclado midi si realmente no somos de tocar mucho el piano y realmente yo me estoy pensando en ubicarlo en el estudio porque es una opción muy pequeñita y podemos hacer muchísimas cosas con ella sí que es cierto que tenemos el Velocity control de Velocity en el Linespat X pero si no utilizas esta opción nunca pues realmente no el cambio del pequeño al grande pues no te va a suponer pues mucho mucho mal trángulo en el caso del Velocity pero bueno creo que son dos opciones realmente muy competitivas en el mercado tenemos sobre todo el Custom Mode que es lo que más me ha llamado la atención y nada más eso sí, dispone de conexión USB-C que no lo he dicho y básicamente funcionan sin el transformador que muchas veces estamos acostumbrados a tener equipos con transformador directamente lo conectamos por USB al ordenador en este caso tengo los dos conectados a un pequeño hub USB funciona todo perfectamente la iluminación es bastante intensa así que no creo que tengáis problemas en sitios oscuros en cualquier club, discoteca o incluso en casa trabajando de noche así que este ha sido el review pequeño y las opciones que podemos controlar con estos dos equipos el Launchpad X y el Launchpad Mini MK3 realmente es una buena opción para tener en cuenta para estas fiestas sobre todo para estas fiestas que vienen de regalos y nada más, espero que os haya gustado os esperamos en próximos Sonarworks Live este es el último, como os he dicho, el último del año ha sido todo un placer estar a lo largo de este 2019 con vosotros enseñándoos muchísimas cosas, muchos equipos formas de trabajar con estos equipos estos streamings en directo han sido una pequeña parte de lo que se puede hacer con estos equipos que hemos ido mostrando a lo largo del año si queréis más información podéis acceder a SonicaWorks barra tienda donde podéis conseguir los libros tanto de Yo DJ Productor como El Poder del DJ como Yo Técnico de Sonido, etc. tenéis muchos libros para estas fiestas poder recomendarlos a los familiares, amigos incluso comprarlos o hacer regalos son una buena opción a tener en cuenta así que nada más, muchas gracias por haber estado todo este año en 2019 aguantando estos streamings de todo tipo de cositas os esperamos el año que viene espero que con muchas más cosas que paséis unas felices fiestas y nada, a disfrutar con los equipos y sobre todo con cosas de innovation yo por ahora creo que voy a tener mis regalos mis regalos ya... bueno, realmente ya lo tengo mi regalo será este así que sin que nadie me vea creo que voy a desconectarlo y nada, nos vemos el año que viene un saludo